Tengo amigos, conocidos, familiares incluso, que son propietarios de vehículos de doble tracción, lo que se conoce popularmente como 4x4, y me preguntan cuál es mi opinión como periodista y cuál es la opinión de tu medio, así me dicen en este caso de TSN, acerca de la presencia de vehículos motorizados en las playas de Necochea. Mi opinión en este sentido, y también la de TSN, es que debe haber playas sin motores. Puede utilizarse eso como eslogan, pero es nuestra opinión que antecede a un hecho desgraciado que ocurrió en los últimos días, que fue la muerte de un pequeño en un sector de la playa. Esta opinión, como decía, precede a este hecho desgraciado. Consideramos que la esencia de la playa es que es un lugar de disfrute, un lugar donde uno va a disfrutar precisamente de lo que es la naturaleza, va a disfrutar en principio del sol, del agua, del mar y de la arena, de los espacios abiertos, de los espacios libres. Un contacto directo, en silencio, con la naturaleza, más allá de escuchar el ruido del mar. Y no ruido de motores, olor a nafta, escapes de motores con el humo consecuente, estrés que se produce por la presencia de vehículos, no porque anden en forma desmedida en cuanto a su velocidad o sean imprudentes sus conductores, sino por el hecho mismo de que haya vehículos transitando sobre la arena, hace que se pierda, como decíamos, la esencia de lo que debe ser una playa.